Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que él todavía le espera a que regrese la desdichada Cucurrococó Paloma Cucurrococó Cucurrocó No llores Las piedras que amamos Por lo menos Que van a saber Que van a saber Dios muere